El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, se refirió al pronunciamiento de las Contralorías Municipal y Departamental que anunciaron estudiar en detalle el decreto de la emergencia sanitaria. Aquí el tema es un tema de Estado, es un tema en donde todas las instituciones, de cara a un gran debate, asincerándonos de esta gran problemática que tiene Bucaramanga y el área metropolitana, todos aportar a la solución, no estar satanizando las decisiones que gobiernos apoyados técnicas, jurídicamente y sobre todo con responsabilidad social hemos tomado. Dice que en el carrasco aún hay capacidad para la disposición de basuras. Tiene un fallo judicial que dice no puede ir más carrasco, pero también tenemos con claridad que contarle a los ciudadanos que las alternativas que se han abierto para resolver el problema también median decisiones judiciales que no les permiten. Chocó a Girón, Monterredondo-Piedecuesta, donde hay acciones populares que han frenado el desarrollo de estos proyectos. Está Lebrija y seguramente cuando Lebrija avance vendrán también las acciones judiciales. Estaba Arranca Bermeja, que fue licenciado. El mandatario volvió a reiterar las razones por las que se decretó la extensión de la emergencia. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero fundamentalmente el gobierno ha actuado por evitar una calamidad pública, un problema de salubridad y una carga de la tarifa a los usuarios. Eso es lo que estamos evitando. Por último, el alcalde dijo que se debe tener claro que la entidad encargada del tema ambiental en la zona urbana es el área metropolitana de Bucaramanga.